Acuagua, Guanajuato Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahhh! 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 Que hizo su compra Y ahí el licenciado movió al mezcalero Y en la cuadra fresnos el cuido le dieron Para destaparlo en el carro y las treguas Llevaron por bueno a ese tequilero Respondió a la mano de Rodrigo Cuevas Con un nivel grande, ahí venció a un ligero Aunque jugó duro no se convencieron Tuvo que viajar para cumplir su reto La yó siendo rayas atrás se quedaba Le demostró clase allá el mezcalero Allá en Guanajuato calentó sus cascos Y fue a la peonía a ganar otro abierto Carril de San Ángel contra la vecina Cayó una tormenta y no jugó ese día Cambiaron carreras, faltó de Jalisco Don Mario Lagaria ya lo atendería Ganó con Chuy Castro, fue carrera dura Los que dieron mucho no se la creía Y hasta el cielo el saludo para el compa Michael Para Lalo Cisneros, Rica Santa Cruz, el Caracas Don Mario Lagari y todo el equipo de cuadra los tres Llegó el mezcalero muy fuerte a Jalisco Cuadra Santa Fe le siguió con su cuido Con dos, tres ajustes bajaron su tiempo Y para lo grande lo dejaron listo Allá en San Miguel le taparon al cuaco Para el que quise Para el que quise